Esta herencia es de romance, de dolores, de tragedia Y no hay en el ancho mundo otro lugar el que sea Donde cantan los mariachis como cantan en mi tierra paisano Y no hay en el ancho Y no hay en el ancho Y no hay en el ancho Y no hay en el ancho